Gracias, Señor, gracias, Señor, por tu obra en mí. Gracias, Señor, por tu amor, por entregarte y darme tu perdón. Te quiero adorar, rendiré mi corazón, llenándome de ti. Eres el agua viva, puedes saciar mi ser. Eres la roca eterna, de la cual nunca caeré. Eres mi fortaleza, no puedo vivir sin ti. Tú significas todo, tú eres todo para mí. Gracias, Señor, gracias, Señor, por tu obra en mí. Gracias, Señor, por tu amor, por entregarte y darme tu perdón. Te quiero adorar, rendiré mi corazón, llenándome de ti. Eres el agua viva, puedes saciar mi ser. Eres la roca eterna, de la cual nunca caeré. Eres mi fortaleza, no puedo vivir sin ti. Tú significas todo, tú significas todo, tú no eres todo para mí. Eres el agua viva, puedes saciar mi ser. Eres la roca eterna, de la cual nunca caeré. Eres mi fortaleza, no puedo vivir sin ti. Tú significas todo, tú significas todo, tú no eres todo para mí. Eres la roca eterna, de la cual nunca caeré.